Música Sí, Ariel estaba allí y demás estaba allí Igual arrancaron, adelante Igual arrancaron, pa' ahí pelea limpia pa' hablar Esta calle cuesta queda toda una pija ya Está loco, está loco Se cargan la calle pa' polla y polvo Vamos el otro domingo para cortejo Ahí también allá Música